Hoy en Diario Financiero. 6 de septiembre, Sencosud afina la ampliación de Costanera Center, que elevaría en 40% la superficie útil del centro comercial. El proyecto incluye agrandar Jumbo y reubicar el área de servicios. Canal 13 y Aporte a TVN genera asimetrías de mercado y el monto es excesivo y desproporcionado. La estación televisiva hizo llegar su postura del tema a la Comisión del Senado en la última ronda de audiencias. Economía decepciona en julio y ratifica que el tercer trimestre será el más bajo de este año. El dato de agosto será determinante. Si vuelve a ubicarse bajo las expectativas, será una señal de alerta, dicen los expertos. Lea sobre esto y más en Diario Financiero.